Mientras tanto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una fuerte corriente arrastró a una menor por varios metros. Nuestro compañero Alberto Chamé tiene todos los detalles. Cuéntanos, Chamé, buenos días. Adelante. Buen día, un gusto saludarte. Fueron momentos de angustia los que se vivieron en la colonia Patria Nueva, al oriente norte de Tuxtla Gutiérrez. Una menor que había salido a comprar, pues le sorprendió la lluvia e intentó cruzar la calle cuando se había producido una fuerte corriente precisamente por esta lluvia intensa que se vivió el martes por la noche. La corriente la arrastró cerca de 60, 70 metros hasta un punto donde habían unos jóvenes que por fortuna lograron rescatarla sana y salva. Ella se reporta fuera de peligro, sí, asustada, sí con algunos golpes, pero totalmente fuera de peligro. Las autoridades han pedido a la población no arriesgarse a cruzar estas corrientes ni caminando ni con ningún tipo de transporte porque es muy peligrosa la corriente que baja desde las partes altas que en algunas ocasiones arrastra basura y arrastra incluso escombros. Las lluvias van a continuar en Chiapas durante las próximas horas. Ahora se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas en prácticamente toda la entidad. Se emitió alerta por mar de fondo en las costas de Chiapas y también muy importante mencionar estas lluvias en esas semanas ha dejado algunas afectaciones, sobre todo en la sierra chiapaneca donde se han registrado algunos deslaves. Hasta el momento no hay víctimas mortales ni tampoco lesionados. Es el reporte de Nina Argelia. Estamos pendientes. Buenos días. Estamos dando seguimiento Alberto, gracias por el reporte.